El liderazgo, el amor por el servicio al cliente y el amplio sentido de responsabilidad que ha caracterizado a Alda López, Coordinadora de Habilitación Servicio Redes Internas de UTS y Equima, empresa contratista de EPM para la instalación de redes de gas, le han permitido crecer no solo en lo personal, sino en lo profesional, pasando de ser auxiliar de redes internas a planillera, luego a encargada de obra y en la actualidad a coordinadora. En este momento mi cargo es coordinadora de Habilitación Servicio, yo ya no estoy trabajando en la calle, sino en la oficina. La experiencia que yo tuve en la calle en este momento me sirve mucho acá en la oficina, porque yo soy la que resuelto a las quejas de contratas. Entonces yo ya sé cómo tratar a un usuario, cómo llegarle, qué hay que hacer. A mí me dicen, no, y también de la señora que es que es muy grosera. A ver, ¿la señora por qué está grosera? Porque la señora está pidiendo algo y no se lo están dando, ¿cierto? O sea, al usuario hay que cumplir, hay que cumplirle lo que se le promete y el usuario está contento. Yo les repetía mucho a los muchachos que hicieran el trabajo con mucho amor, como si esa red de gas fuera para su vivienda. Las cosas ahí, había que hacerlas pues que cumplieran técnicamente, pero yo buscaba mucho la estética. Para mí lo importante era que el usuario quedara contento, porque es más desgastante yo volver a una casa tres, cuatro veces porque el usuario quedó a disgusto, a que yo nada más en una sola vez y el usuario contento uno quede muy contento con el trabajo. Entonces, o sea, es un reto porque es algo más global, es algo más grande, pero pues es como manejable porque yo vengo desde abajo. Conozco desde que se empieza una instalación hasta que se termina y se deja un cliente satisfecho. Una vez vino una señora hasta acá a la oficina que porque me había dejado un trabajo muy chambón. Entonces me dijo, eh, niña, pero usted decime a quién le enseñó la escuela y le dije que mañana a las siete de la mañana. La señora la llamó a las doce y me dijo, muchas gracias, quedé muy contenta con el trabajo. O sea, eso para mí es satisfactorio, porque ese es mi trabajo. O sea, dejar que la gente quede contenta. Las experiencias están llenas de aprendizajes, retos y metas cumplidas. Es por eso que la recomendación que ella hoy nos deja es la recopilación de 16 años de experiencia, estando ahí, atendiendo oportunamente las solicitudes, quejas y reclamos de cada usuario. A ver, una recomendación, o sea, hacer las cosas con amor, con pasión, con ganas y a uno le sale todo bien. O sea, usted se levanta contento, hace las cosas con amor, con ganas y le va bien en el mío. Entonces, contento con todo el mundo y todo el mundo con usted. Gracias. Gracias.